A todos, el día de hoy nos acompaña nuestro CEO Camilo Fernández. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Cuéntanos un poco sobre tu rol como CEO en Promoestética. Perfecto. Como CEO y uno de los dos fundadores, junto con mi esposa Adriana Barreneche, es llevar Promoestética a ser la estética de todos. Eso significa que personas que antes no podían comprar un tratamiento, acceder a un tratamiento porque los precios eran muy altos, ahora pueden acceder a un tratamiento con todos los beneficios que la estética trae para el bienestar de esa persona. Entonces nosotros lo que queremos es solucionar un problema que ha existido tradicionalmente en este sector, que es la falta de accesibilidad a los tratamientos estéticos. Queremos que la estética sea algo para todo el mundo y no solamente para unos pocos. Súper Camilo, gracias por responder. Te cuento que una de las preguntas que más nos hacen nuestros usuarios y nuestros pacientes es ¿cómo ha logrado Promoestética brindar promociones tan asequibles? Súper, qué buena pregunta. La manera como encontró Promoestética de cumplir ese propósito que les mencionaba es a través de promociones flash. Son promociones que son por tiempo limitado y obedecen a un ejercicio en el cual de varias maneras hacemos diferentes ahorros y todos esos ahorros que hacemos se los trasladamos al consumidor, al paciente o al cliente final en forma de promociones. Les voy a dar algunos ejemplos de esos ahorros que realizamos, que son los que sustentan esas promociones flash. Por ejemplo, nosotros desintermediamos en toda la cadena de valor. No nos gusta tener distribuidores de por medio, no nos gusta tener importadores. Compramos directamente a los fabricantes. De esa manera ahorramos dinero en esa cadena de valor. También compramos grandes cantidades de insumos. Paola, nosotros compramos mucho toxina botulínica, mucho ácido hialurónico y al comprar grandes volúmenes los costos de cada unidad de producto disminuyen. Y esa disminución nosotros se la trasladamos al paciente en su precio final, en forma de promociones. Entonces, digitalizamos procesos. De esa manera somos más eficientes. También en nuestro sistema contabilizamos toda la capacidad que tenemos por cada uno de los tratamientos y en cada una de las sedes. Y entre más desocupación tenemos, en cada uno de esos tratamientos o sedes sacamos más promociones para mantener la ocupación siempre al 100%. Al final todo lo que hacemos es un ejercicio de eficiencia para que el consumidor tenga unas promociones sustentadas en todos esos ahorros y Promoestética pueda tener su ocupación al 100%. De esa manera logramos cumplir el propósito de que más personas puedan acceder a tratamientos de una manera asequible y Promoestética sea sostenible teniendo su ocupación al 100%. Súper Camilo, gracias por tu tiempo y por responder esta pregunta que es muy frecuente en nuestra comunidad. Gracias a ti Paula por permitirme explicarla. Gracias a todos, un abrazo y sigamos haciendo la estética algo para todo el mundo y también confiable, con personal idóneo, con productos originales como lo hace Promoestética. Chao a todos y hasta una próxima oportunidad. Chao.